Rodrigo Calla busca una fisura en la línea defensiva Menudo regalo Gol, 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 gol Y consigue Los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? La primera parte, que bien se sacó el disparo Gol, por mi vida, que gol Bien cortado, estanque, lo bordan en eso Rodrigo Y la mete dentro Gol No hay forma de pasar Lo intenta Acaba de demostrar Con Dogbia Intenta superar la defensa por bajo Denis Cerisec Arriba Y cabezazo Menudo regalo No ensaya el golpeo Y acaba ganando el balón Busca una fisura en la línea defensiva Ha interceptado el pase Nueva suerte No hay forma de pasar Lo intenta Acaba de demostrar Ya sea en labor ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda Me imagino que ambas cosas Tiene mucho sentido Bacuani La defensa Consigue salir Ahí va Focación ¡Gol! No hay... A ver cómo se entienden estos jugadores Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento Con los ojos cerrados Busca el remate ¡Gol! Hacia adelante Gallá Busca una fisura en la línea defensiva Cabecea en plancha ¡Gol! Para mucho más Trata de colarla entre la defensa ¡Posición correcta! Un nuevo envío ¡Balón arriba! Vaya, espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se aplique ¡Bien se sacó el disparo! ¡Golpeó el cuero con confianza!